Y continuamos en Consentido Público y ahora vamos a estar hablando del tema del Hospital Borda. Vamos a presentar primero al licenciado, perdón, al doctor Jorge Selser, legislador porteño del Proyecto Sur, presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña, médico, bienvenido, muchas gracias por estar. Y ahora sí al licenciado Gabriel Cavia, psicólogo, presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Borda. Bienvenido, que parece una canción repetida, ya escuchaste esto. Estuvimos todo el día de ayer intentando invitar gente que tuviera que ver con la gestión en el Borda por parte del gobierno de la ciudad. Estuvimos hablando con el director del Borda, el doctor Picasso, dijo que no podía porque estaba ocupado, al director de salud mental de la ciudad de Buenos Aires, el doctor Garralda tampoco podía, y a integrantes de la comisión del doctor Selser que nos dijeron inicialmente que sí y a la tarde cuando intentamos rechequear la historia del remis y combinar de qué manera podían venir, nos dijeron que no, gente del PRO, nos dijo que no. Esto a mí me parece que hay que decirlo porque muchas veces se dice que en Canal 7 no hay espacio para otras voces y nosotros la verdad es que estamos intentando que vengan las otras voces, pero las otras voces no quieren venir. Es simplemente eso, como para que quede claro cómo viene la mano y para que quede claro que nosotros queremos que todo el mundo pueda aquí decir su parte. Para entender básicamente, ni siquiera para armar pelea, ¿quién me explica qué está pasando sintéticamente a fines prácticos? Bien. Dale. Desde el día miércoles pasado hubo una falla en el sistema, aparentemente la ruptura de una cámara transformadora de gas, aparentemente entró gente y rompieron esa cámara, entonces avisaron a la policía, a Metrogas, y Metrogas procedió al corte de todo el hospital, con lo cual a partir de ese momento el hospital quedó sin gas. A hoy me acabo de comunicar con el director administrativo y me está diciendo que ayer se hicieron pruebas, nosotros estuvimos fiscalizando eso y las pruebas dieron con muchas averías, pero algunas se solucionaron y hoy es posible que Metrogas, si aprueba las correcciones que se hicieron, reconecte la línea. Sí, de todas maneras es casi una semana con... ¿En este momento cuántos internos tiene el Borda? Después de las modificaciones que se establecieron, después yo me quería referir a eso, porque hubo una serie de cuestiones que hacen al problema más general y más histórico, en este momento hay 750 pacientes internados. Habitualmente, ¿cuánto históricamente solía tener el Borda? No, a partir de un arreglo, de una refuncionalización que se iba a hacer con un empréstito del BID, que no sabemos muy bien cómo terminó eso, que es un tema que denunciamos en algún momento, la provisión de camas era de aparentemente 860. Históricamente el hospital tuvo más pacientes, pero obviamente con el transcurso del tiempo, la medicación, los trabajos terapéuticos, etc., fueron disminuyendo. Doctor, puntualmente, ¿qué hace la Comisión de Salud de la Legislatura porteña? Para entender el porqué usted tiene injerencia en este tema. Bueno, nosotros, usted sabe, Federica, que estamos permanentemente discrepando y tratando de armonizar, por otro lado, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que, como habitualmente yo lo manifiesto, es el peor, la peor gestión en salud de los últimos 30 años. Y no es la peor gestión en salud porque no sepan, sino que hay una concepción ideológica y política que determina que el sistema de salud público en la Ciudad de Buenos Aires no está dentro de la agenda de la importancia que le asigna Macri. Se dice que hay un potencial negocio inmobiliario detrás de tanto del Borda como del Moyano. ¿Es correcto? ¿Esto es una paranoia de esos mitos urbanos que circulan? No, no, no. Eso se planteó al principio cuando se quería trasladar o desafectar el Borda del Moyano y el Tobar García y hacer el centro municipal, lo que yo les decía, iban a hacer la Ciudad Gótica. Lo mismo con el Centro Hospitalario Sur, que quieren trasladar al Muñiz y todo eso, que es un negocio de Techín de 176 millones de dólares. Pero la realidad pasa porque ha habido una política de abandono en general en todo el sistema de salud. De salud pública. Exacto. Hay 13 hospitales judicializados, el Hospital del Quemado por falta de construcción de la terapia infantil, el Hospital Rivadavia, que ustedes saben que es un verdadero desastre, el Hospital Borda, el Hospital Moyano, el Hospital Tobar García, que no se termina la construcción, el Hospital Durán, donde el gobierno de la ciudad hace propaganda que habilitaron cuatro salas, pero funcionan dos porque no hay enfermería. Bueno, el Borda y el Moyano son casi un ícono del abandono hospitalario. Así es. De años, ¿eh? No de ahora. Años. Y usted dice que aún así, ahora es el peor momento. Sí, es el peor momento. Le voy a explicar por qué. Porque este gobierno, cuando asumió, conocía perfectamente la situación del Hospital Borda. Tal es así que yo, en diciembre del 2009, me reuní con el doctor Garralda y lo mismo que está ocurriendo hoy me lo planteó en ese momento. El doctor Garralda, destaquemos que... Fue director y ahora es el director general de salud mental. Pero en aquella oportunidad, el doctor Garralda me dijo a mí, me dijo Kirby que acá no va a poner un peso. ¿Kirby quién es? Kirby es el subsecretario, uno de los subsecretarios de Lemus. De salud. Ingeniero, que se encarga de toda esta parte de recursos humanos, técnicos, etc. Y esta fue una virtual realidad. En el Moyano, tanto en el Moyano como en el Borda, no se hicieron las reparaciones que corresponden. ¿Pero por qué no va a poner un peso? Bueno, me permitís una... porque quería agregar esto porque si no, no queda claro. Es decir, hay dos amparos que nosotros produjimos en relación al hecho del arreglo que tiene que hacer en el hospital y no cumplen. Es decir, los amparos tienen sentencia firme, uno del 2008 y el otro desde octubre del año pasado, donde la justicia le ordena que tiene que hacer los arreglos. Y han pasado de octubre ahora... No pasa nada. ...una cantidad de meses y esta situación que nosotros tenemos viene ya desde el principio de... Sí, perdón. No, no, es que quiero... Sí, sí. Se le ordena hacer los arreglos. ¿Tienen los fondos? Porque muchas veces se argumenta no tenemos los fondos, no hay de dónde. En fin, para poder despejar bien y entender cómo es la idea. Tened en cuenta que la capital es en realidad una fuente recaudadora de impuestos mayor de la Argentina. No creo que no haya fondos para hacer arreglos que además son absolutamente necesarios para el bienestar. Yo te leo una situación... Por favor, ¿cómo impacta esta falta de gas en esta situación estructural en los 700 y pico de pacientes que usted se llama? No solo, es decir, en los 700 y pico de pacientes, sino en los trabajadores del hospital, en los familiares del hospital. El hospital es un hospital escuela. Digo, porque a cualquiera nos puede pasar que nos quedamos sin agua caliente uno o dos días y ya es un trastorno para la propia casa, para la calidad de vida. ¿Qué le pasa? Digo, ¿se tienen que bañar con agua fría? ¿Pueden calentar la comida? En este momento se está resolviendo con cuestiones muy elementales, como son pavas eléctricas. Ayer, anteayer, le pidieron por favor al señor Kirby que, es decir, como plan de contingencia, que se habilitaran unos anafes eléctricos. El costo era 20 o 30 anafes que podrían salir 2.000 o 3.000 pesos y dijeron que no tenían plata. Este es el tema. Es decir, cuando nosotros decimos... Después, una pequeña interrupción en ese sentido. Primero, usted sabe que la legislatura votó un plan plurianual, desde que asumió Macri, 2008-2011. Ese plan plurianual establecía todas las obras que el gobierno de la ciudad tenía que hacer en torno a los hospitales. Lo que se hizo fue trasladar de un año al otro las obras. Y ahora se comprometieron a hacerlas todas en el 2011. El 2011 vienen las elecciones, hasta que se licitan las obras. Pero el presupuesto del año pasado, el presupuesto de 2010, fue subejecutado en un 43% en infraestructura y equipamiento. ¿Qué quiere decir subejecutado? Que no se gastó el dinero que se tenía que gastar. ¿Y esa plata dónde queda? Se trasladaron a otros ministerios. Obras públicas aumentó su... Bueno, se nota, ¿no? Está la calle totalmente hecha un pozo. La policía metropolitana, en fin. Hay otras áreas que sobrejecutaron el presupuesto. Entonces, por eso... Dígamoslo, postergando a la salud. No, no. Que es como una primera... Y educación. Bueno. Salud, educación y desarrollo social. Esas fueron las tres áreas que más se subejecutaron. Por eso cuando el doctor plantea de que no hay recursos, en realidad los recursos existen en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso yo preguntaba, Sebio. Yo no planteo que no haya recursos. Yo digo, hay recursos. Claro, hay recursos. Yo no dije... Yo pregunté, porque me parece interesante el saber qué se hace con esa plata. ¿Por qué no se usa? Para entender, me parece que si entendemos... Si no ejecutan la plata, quiere decir que la plata está. Usted trabaja allí. ¿Vos trabajás allí? Sí, sí. Estás todos los días ahí. ¿Cuánto haces? Estoy todos los días. Hace 20 años. Hace 20 años. Fui concurrente durante 5 años. Soy docente de la Facultad de Medicina y Psicología. El hospital es hospital-escuela. Quiere decir que allí, aparte de los pacientes y esto, se forma prácticamente la mayoría de los psiquiatras de la Universidad de Buenos Aires y de otras facultades. Sí, y con la locura, que también está invisibilizada, con la enfermedad psiquiátrica, que muchas veces es mejor no verla. No es un detalle menor también que esté pasando esto en un lugar así. Es interesante un aspecto que tiene que ver con que la legislatura aprobó una ley de salud mental, que prevé una serie de procedimientos por los cuales atender la problemática, justamente, de psiquiátrica. Así es. En ese sentido, tenía una serie de pasos de apuntar a la desmanicomialización, me salió, como en Río Negro y otras provincias que han avanzado en ese sentido. Decirlo de nuevo. De desmanicomialización. Bien, muy bien que trabajaba. En ese sentido, ¿qué pasó en el gobierno de esta gestión? Nada, hubo algunas pequeñas obras de casas de medio camino, que son insuficientes, que no cubren, por supuesto, las expectativas, y el resto no se hizo nada. Nosotros les dijimos, Macri Prometió, debutó con la amenaza de cierre del Borde y el Moyano, y que iban a ser 10 clínicas, 20 hospitales de día, casas de medio camino. Hicieron una, en cuatro años, donde hay 16 pacientes. Entonces, nosotros pensamos que para sacar a los pacientes que están en condiciones de alta del hospital Borde y pasarlas a las casas de medio camino, a este ritmo, vamos a pasar unos cuantos años. Esto es parte de esta política que, para nosotros, es una política sistemática de arrasar con la salud pública. Esto es así, ¿no? Para nosotros. ¿Tienen diálogo? ¿Están pudiendo hablar con alguien? ¿Hay alguien que sientan que los escucha haciendo las cosas? No, no, que los escucha y después cierran la puerta y no pasa nada. Digo, ¿hay alguien que pueda ser un vehículo para transmitir lo que está pasando y que lo resuelva? No. De hecho, todas las veces que nosotros hemos intentado llegar a un diálogo, no tenemos un interlocutor válido, y por eso hemos tenido que judicializar la mayoría de las causas, desde el tema de los recursos humanos, a estos temas del gas, donde ya le digo, tenemos sentencias donde lo obligan al gobierno a realizar las obras en un plazo determinado y no cumplen. Bien, se supone que hoy lo restablecerían a esto, se supone, es lo que dijeron, habían dicho ayer... Sí, esperamos que hoy, esperamos, evidentemente, si hoy no se conecta al gas, la situación ya empieza a tornarse complicada. Pero, por supuesto, además, te estamos teniendo suerte, que no hay todavía esos fríos tremendos, porque está previsto... Esto ya pasó, claro. Exacto, bueno, vamos a mantener informados, somos el vehículo, simplemente para decir, si volvió o no volvió el gas, que ya va a ser una buena noticia. Te agradezco mucho la información. Gracias, gracias, ¿eh? Gracias. Gracias por venir al programa. Vamos ahora a recordar un poquito qué pasaba hace algún tiempo, Martín, ¿de qué hablamos? Bueno, de una catástrofe a otra. El 26 de junio, pero de hace muchos años atrás, exactamente, en 1986, a la 1 de 23 hora Moscú, a 100 kilómetros al norte de Kiev, estallaba Chernobyl. Chernobyl fue en su momento, digo en su momento porque ahora Fukuyama está, y la cuestión del Japón, en un triste ranking, ¿no? Superando en parte esta catástrofe, Chernobyl fue el desastre nuclear más importante que sufrió la humanidad sin control. ¿Qué quiero decir esto? Con esto. Que durante mucho tiempo las autoridades rusas ocultaron información sobre lo que pasaba en Chernobyl. Mucho tiempo, ¿eh? No un día o una semana, años. ¿Por qué? Porque cuando estalla Chernobyl, el reactor 4, que es lo que está mostrando en este momento en nociones que hablan en ruso, es que las barreras que intentaron hacer de concreto no pudieron contener la radiación, y esta escapó en forma de gases y se metió en la tierra y en el agua. En un comienzo se hablaba de nada más que 100 personas muertas, después se supo que hubo más personas afectadas, después se supo que el área que afectó Chernobyl comprometía la salud de 5 millones de habitantes. Nada menos. Nada menos. Y inicialmente además Chernobyl tenía 100 mil habitantes. Claro, la localidad. La misma se expandió, claro. Exactamente, exactamente. De los oficiales, voluntarios y no voluntarios, que trabajaron para poder evitar la propagación de la radiación por toda Europa, fíjate este dato, ¿no? Qué interesante. Eran casi mil personas, de esas personas 30 murieron de hipsofacto y las demás con consecuencias. Bueno, hoy escuché alguna entrevista en la radio, en el programa de Maestina, de uno que está acá viviendo, de una persona que trabajó allí en los rescates. Primer punto, usaban un uniforme de algodón, nada, sin protección. Y ¿sabes cuánto cobra hoy por haber tenido ese trabajo tan riesgoso a manera de reparación, indemnización, qué sé yo, jubilación, pensión, como se llame? Eh, 40 dólares. Te cuento una pastillita. Sabés que vinieron en la década del 90 inmigrantes ucranianos a partir de una oferta que hizo el gobierno menemista en ese momento de una migración acompañada. Y les exigían que tuvieran, por ejemplo, títulos secundarios y universitarios, los iban a ayudar acá a validarlos, a darles posibilidad laboral. Cuando llegaron a Ezeiza, vinieron varios centenares huyendo justamente de las consecuencias de Chernóbil porque era gente que vivía en los alrededores y tenía miedo por su salud. Familias, niños, mamás, papás. Y cuando llegaron a Ezeiza nadie los esperó y muchos de ellos pasaron de ser profesionales en su tierra natal a ser acá desocupados, vivir en la calle. Hace poco los conocí porque están viviendo en los alrededores de una iglesia en Floresta, la iglesia ucrania, y con algunos problemas todavía de vivienda y recién ahora se los están solucionando. Mirá vos el cuento del tío que les hicieron. No, solamente decir que está bien que se mencione como accidente nuclear porque la principal tragedia nuclear fueron las bombas que se tiraron en Hiroshima y Nagasaki. Corte en el bloque que viene, ley antitabaco. No te vayas, ya venimos. No te vayas, ya venimos.